A mí me criaron para ser perfecto en un mundo de imperfectos y me enseñaron todas las cosas lejos de las mariposas cerca del miedo, lejos de los golpes, ahora de grandes se vuelven enormes la vida que corre, la gente que vuela, yo camino por la vereda Mi sueño es poder relajar el corazón, arrancarme la razón Un momento poderme disfrutar sin deber analizar y que el mar no sea más La hoja que corta, el perro que muerde, el frío que enferma, el sol que te insola El auto que choca, la bici te roban, amigos que mienten, de años sin gente El barro que ensucia, la noche te ataca, la gente te roba, la vida te droga Las mariposas disfrutan un día, si tengo una vida que no es divertida Mi sueño es poder relajar el corazón, arrancarme la razón Un momento poderme disfrutar sin deber analizar y que el mar no sea más Que el mar Un momento poderme disfrutar sin deber analizar y que el mar no sea más Que el mar no sea más Un momento poderme disfrutar sin deber analizar y que el mar no sea más Que el mar no sea más que el mar no sea más Quemar